Se acerca la llegada de marzo, un mes temido por todos los chilenos ya que siempre viene cargado de muchos gastos. Matrículas, uniformes, permisos de circulación y en algunos casos las vacaciones son parte de los costos que trae la llegada de este mes, por lo que el gobierno ya adelantó los detalles de la entrega del denominado bono marzo, el cual desde el año 2014 tiene carácter permanente. Este año serán más de 1.700.000 las familias que recibirán el dinero, el cual alcanza los 41.233.000 pesos. Los beneficiados son aquellas familias que tienen ingresos por 537.834 pesos o menos, que tengan cargas familiares o que estén en el programa de seguridad y oportunidades en el Chile Solidario. Para quienes estén en la duda si recibirán el técnicamente llamado aporte familiar permanente, pueden ingresar a la página web de aportefamiliar.cl. El pago del bono se concretará a contar del 2 de marzo a través de la mencionada página web del Instituto de Normalización Previsional y se podrá constatar si es beneficiario o no del bono.